¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Tirambo. Hoy voy a hablar de un libro que acabo de acabar ahora mismo y que se editó hace nada, se publicó, mejor dicho, o se editó, es un primer lío con estas cosas. Se editó hace un mes, la primera edición es de marzo de este 2018 y es el otro Manuel, de Manuel Bartual, que lo saca a Planeta, que obviamente es una, bueno, pues un... pues eso, un encargo de Planeta al guionista, dibujante, etcétera, Manuel Bartual, que, pues que lo petó, lo petó el verano pasado con ese relato que hizo en Twitter sobre ese doble que tenía en las vacaciones de verano y el libro es una vuelta más allá, no es la misma historia, es una historia diferente, de hecho, él hace mucho meta, metahistoria, está contando cómo le cambió la vida precisamente esa historia que hizo en Twitter y él no oculta que esto es al final un encargo de Planeta, ¿no? Está claro que es aprovechar un poco el tirón de todos esos cientos de miles de personas que leyeron la historia y que le siguieron durante ese verano y aquí el problema que tiene bajo mi punto de vista es que la idea ya no sorprende tanto, ¿no? Estamos hablando también sobre un tema de un doble pero obviamente no es la misma historia va más allá y está claro que al amigo Bartual lo que le gusta son esas historias estas idas de pinza, ¿no? Es una persona que ha hecho muchos guiones muchos cortometrajes hizo una película llamada Todos tus secretos que también juega mucho con el tema de bueno de de las posibilidades ¿no? del lenguaje eran todo pantallitas de de chat de todo hecho en un ordenador y la verdad es que bueno era una película muy interesante muy cortita no sé apenas una hora y diez una cosa o algo menos y yo la recomiendo porque porque es una cosa muy interesante y la historia esta también empieza de una manera muy interesante muy sorprendente se lee enseguida es un libro que tiene 250 páginas una cosa así letra grandecita está tiene un un lenguaje muy muy fácil muy muy ágil es muy ágil la narración y se sigue muy bien pero yo creo que el talón de Aquiles de de la novela es que juega mucho al 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 punto de inflexión ¿no? ha llegado un momento en el que da tantos giros es tan hay tanta sorpresa que que llega un momento pues que a mí personalmente ha dejado de interesarme ¿no? además ya cuando faltaban todavía bastantes páginas ¿no? yo creo que cuando todavía te quedaban 50 páginas una cosa así creo que redunda mucho en los giros en los cambios en el llega un momento que el tema del doble del no doble del si todo esto es cierto o no es cierto creo que le da demasiadas vueltas y llega un momento que al menos yo te digo para mí no deja de ser algo que pues que le quita un poco del interés ¿no? llega un momento que te da igual lo que pase ¿no? porque al final dices puede acabar de mil maneras y de hecho es de estas novelas que podría tener un montón de finales y ha tomado el final digamos lógico pero quizá bajo mi punto de vista menos el menos satisfactorio ¿no? para el lector porque al final bueno no quiero destripar nada porque es de esas historias en las que como cuentes algo ya pierde mucha gracia pero bueno el que lo lea va a saber a qué me refiero ¿no? es una una historia que tiene un arranque muy brutal muy brutal me refiero a un arranque muy bueno muy potente y luego pues se dedica a dar vueltas y vueltas a una especie de rotonda absurda absurda en el sentido de surrealista en el que bueno pues va para mi punto para mi gusto va cayendo un poco el interés de la historia ¿no? en ningún momento es aburrido quiero decir que no no es un libro que digas madre mía ya que se acabe ya digo que se lee muy rápidamente pero si es verdad que toda esa potencia que tenía al principio y toda esa potencia que tuvo esa historia de Twitter aquí bueno igual quizá que está un poco más estirado y un poco más enrevesado de lo normal ¿no? llega un momento que al final pues tanta como he dicho tanto quiebro tanto giro bueno yo creo que acaba un poco haciendo que la historia adolezca un poco de eso de querer ser igual demasiado ambiciosa para lo que es que al final bueno pues estamos hablando de una novela sencilla para leer muy bien quiero decir no es David Lynch no es nada más profundo que eso pero bueno es una novela que aún así yo siempre recomiendo leer, leer, leer y yo intento no abandonar nunca las lecturas así que bueno recomiendo leerlo y aunque no te guste bueno tampoco pasa nada porque lo abandones ¿no? pero bueno yo creo que de todos los libros se puede rascar algo y de este la verdad es que puedes rascar unas cuantas horas de entretenimiento así que nada esta es la recomendación el otro Manuel de Manuel Bartual y todo por planeta y nada pues lo mismo lo de siempre que nos leemos chao chao